Lo vimos, lo vivimos, lo agradecimos muchos a lo largo de los momentos críticos de la pandemia recién pasada. La presencia de voces autorizadas, de médicos, de especialistas que nos ayudaron a no estar ni tan perdidos, ni tan confusos, ni tan abandonados. Es decir, que hubo voces de médicos que dejaron el espacio de su consultorio, que se hicieron un ratito de oportunidad para transmitir a través de redes sociales. ¿Y qué creen? Que en ese esquema se ha dado un reconocimiento en Estados Unidos a un colaborador asiduo de nuestro espacio, como es el doctor Héctor Frisby, a quien saludo con gusto. Héctor, buenas tardes. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a todos. Nada más una rectificación. El premio, fíjate que, digo, no es por hablar mal de la patria en donde vivo, pero en gran parte del tiempo, que también andando por México algún tiempo, el premio realmente fue en el Reino Unido. En Londres dieron el premio y es un premio internacional. Ellos hicieron un análisis de todas las voces. Entonces, fíjate que este es un concurso en el cual se metía la gente o metían a la gente. Alguien les proponía que esta gente entrara a competir por la posición como en medios sociales, en las redes sociales, como educadores en redes sociales. A mí me inscribió mi esposa y no me dijo. Entonces, yo no sabía hasta que, pues bueno, llegó lo del premio y ellos lo que hacían era un análisis de lo que transmitían y se esperaron hasta el final de la pandemia para validar, para acotejar lo que tú decías con los resultados finales. Y tal parece que fue un análisis, yo ni conozco quién dio este premio y está en el Reino Unido. El premio de vacunas, que es el que me dieron a mí por ser el educador más reconocido a redes sociales a nivel mundial y el más acertado a nivel mundial, compartí el premio con un doctor de Chad de este país que está en África. Compartimos este, compartimos el premio él y yo y fue la única categoría en la que hubo dos premios porque estuvo muy, muy competido y pues bueno, pues se quedaron en el camino algunas otras personas y voces, ¿no? Pero hubo gente muy valiosa de México, incluso por ahí si se meten a la página, se llama Social Media Awards 2023 COVID-19. Si se meten en esa página van a ver que, y eso a mí me causa muchísimo orgullo, son siete premios en realidad, siete premios y de esos siete premios está una maestra, una química mexicana. Ella se sacó en políticas de salud, fue reconocida y yo en vacunas, o sea, dos mexicanos de siete premios a nivel mundial por el uso responsable de las redes sociales. Fíjate lo que son las cosas. Efectivamente, veo aquí en la etiqueta Unite Health Social Media y en esta dirección de Twitter, SocMed, supongo que Sociedad Médica for Good, y el premio que han dado. Y tú escribiste, agradezco a esta organización el reconocimiento como influencer en redes sociales para acercar el conocimiento científico a las personas y combatir la desinformación. Las vacunas son seguras y efectivas. Héctor, pues, ¿qué batalla se dio además de la batalla médica estrictamente? La batalla también para avanzar en las redes sociales por encima, no solo de prejuicios o incluso de intenciones sesgadas, sino de la desinformación y la ignorancia que en su momento teníamos y que estábamos asustados ante el avance de algo que desconocíamos. ¿Cómo decidiste volcarte a estar muy participante en cuanto espacio se podía para ir dando información sobre este tema, Héctor? Fíjate, Julio, que ya desde hace tiempo, yo tengo un doctorado en salud pública, desde hace tiempo ya laboratorios me invitan como una voz crítica. Yo soy una persona muy crítica. Seguramente en el chat vas a ver que va a haber comentarios de gente que este tipo es un vendido a los laboratorios y esos premios los dan los laboratorios. En realidad no, son universidades las que dan estos premios. Entonces, sí se involucran por ahí algunos, pero no hay dinero, ¿eh? A mí no me dio, no es un centavo, no, yo no recibí ni un centavo ni me patrocinan laboratorios. Y justamente a mí me empezaron a llamar por esto de la pandemia COVID-19 cuando empezaba, en febrero, marzo del 2019, porque conocían mi posición crítica respecto al manejo de las pandemias, cómo se habían hecho. Yo critiqué mucho, por ejemplo, que México se endeudara en lo que sucedió en el 2009, creo que fue cuando fue la H1N1. México pidió un préstamo de mil millones de dólares, una cosa así, que nadie supo dónde quedó ese dinero. Porque esto de la salud pública es un esfuerzo muy imbrincado. Entonces, yo ya tengo tiempo y soy más bien crítico. Y yo he criticado, por ejemplo, los efectos secundarios de las vacunas. Tengo un programa en mi canal de YouTube porque quienes más perjudicadas estuvieron por los efectos secundarios de las vacunas fueron las mujeres. Les alteraba su ciclo menstrual, les causaba dolores, les causaba inflamación de los ganglios axilares. En fin, yo no he sido un aplaudidor de las vacunas. Ese no es mi rol. Yo he sido crítico. Y es muy importante que yo reconocí desde el principio, incluso tuve gran parte de la pandemia. No sé si se acuerdan, tuve fijado mi tuit ahí que a México lo iban a reconocer. Y les voy a decir por qué. Porque hay dos laboratorios de aquí de Estados Unidos y uno en Europa, que por cuestiones de confidencialidad no puedo decir los nombres. E incluso un laboratorio chino que pedían mis consejos. Y yo conocí cómo México empezó a hacer esfuerzos a través de la persona en la cual confió el presidente López Obrador, que fue Marcelo Ebrard, porque él tenía las conexiones a nivel mundial para acceder rápido a las vacunas. Eso fue algo que yo conocí en septiembre del 2020. Es decir, a etapas muy tempranas empezaron a promocionarse estos esfuerzos en México. Y yo por eso me atreví a fijar mi tuit, porque yo sabía los resultados que iba a haber en México. ¿Pudieron haber sido buenos los resultados? Claro. Yo critiqué, por ejemplo, cosas que se hicieron en México, como no vacunar a los prestadores de servicios de salud que no trabajaban en instituciones de salud o que no trabajaban en unidades COVID. Porque, pues como ustedes recordarán, la mayoría de los pacientes COVID no sabíamos que tenían COVID. Entonces se exponían los trabajadores de servicios de salud. Esa fue una decisión que yo nunca entendí por qué se tomó así en México. Y la critiqué porque muchos compañeros que se dedicaban a prestar servicios de salud murieron porque se infectaron. No estaban preparados. Muchos compañeros, desafortunadamente, no llevan una vida activa. Las vacunas son obesos, fuman. Y eso les ponía en un grupo de riesgo. Entonces hubo cuestiones que yo critiqué y hubo también cuestiones que yo reconocí. A México se le reconoció por la reconversión hospitalaria, por el tratar de acceder a las vacunas con el equipo este de esta mujer. Yo la conocí en una reunión a Marta Delgado. Creo que así se llama. Quien estaba más movida con lo de las vacunas del equipo de Marcelo Ebra. Y eso hizo que México tuviera tantas vacunas. Y, por ejemplo, las vacunas que llegaron a México son ahora casualmente las que menos efectos secundarios tienen a mediano y a largo plazo. Entonces yo creo que las decisiones fueron bien tomadas. Se tomaron en un país con mucha desigualdad, con mucha pobreza y con una estructura de vacunas dinamitada desde, no sé, la empezaron a destruir desde principios del siglo XXI. Mira, llegan muchos mensajes, la mayoría reconociendo y aplaudiendo. Maura Aro dice, querido y admirado doctor Frisby, muy merecido su reconocimiento. Es usted un gran influencer con toda la responsabilidad que esto conlleva. Gracias a Julio y equipo por enriquecer sabiamente el programa. Y como eso vienen varios comentarios en los cuales Silvia Jaime dice felicitaciones por el premio al doctor Frisby, que vengan más reconocimientos y no deje de compartir sus conocimientos. Esteban Gutiérrez, es cierto, el doctor orientó a mucha gente durante la pandemia. El PET-CAN, dice muy útil la información proporcionada por el doctor Frisby, más allá de prejuicios y creencias. Buen reconocimiento. Héctor, ¿qué confirmaste a lo largo de este proceso? ¿Qué aprendiste tú como ser humano y como médico? Mira, aprendí una frase que la empecé a decir como a la mitad de la pandemia. El control de la pandemia siempre y de las pandemias siempre, de los brotes, las epidemias y las pandemias, siempre el control lo tendrán los virus. Siempre. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a saber qué ruta va a caminar el virus y adelantarnos para prevenir. Tenemos que aplicar la medicina preventiva. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo que lo más doloroso que nos está quedando de COVID-19, además de las personas que murieron, son las personas que quedan con COVID largo, que quedan con secuelas a largo plazo. Y esto ya aprendimos que es porque este virus en particular, SARS-CoV-2, deja partículas de proteínas esparcidas en el cuerpo. Entonces, estaba teniendo una reunión la semana pasada con dos laboratorios que hacen vacunas. Y yo les recomendaba que hicieran los nuevos modelos de vacunas y que incluyeran estas proteínas, que hicieran biopsias y que identificaran exactamente qué proteínas son las que se están depositando en los tejidos para que esas proteínas sean destruidas por el sistema inmune y se disminuya la posibilidad de tener COVID-19 en el futuro a largo plazo. COVID largo en el futuro. Entonces, todo esto es un proceso de conocimiento e investigación. Y mira, de las personas que se dedicaron a embarrarse en politiquería y en decir cuestiones sesgadas con política y criticar todo lo que hacía el gobierno y engañar a las personas. Yo la verdad de que de eso prefiero hablar muy poco, pero sí espero que tengan la conciencia tranquila, porque mucha gente dejó de vacunarse con vacunas de origen chino, con vacunas de origen ruso. Son vacunas útiles, que son vacunas que le hubieran servido a alguien que decidió no vacunarse. No hemos visto los brotes impresionantes en los maestros que fueron vacunados con la vacuna de Cancino que decían que iban a suceder. Entonces, todas esas personas, la verdad es que pues este y tengo entendido que algunas de ellas hasta se inscribieron en este concurso porque después yo conocí quienes estaban inscritos. Y pues bueno, deberías oír la opinión que tienen las personas que revisaban sus publicaciones en redes sociales. Entonces, este obviamente, pues por nuestras palabras nos conoceremos y ahí está. Ahí está la evidencia de lo que dijimos y ahí está la evidencia de lo que ha pasado a lo largo del tiempo. ¿Cómo te fue? ¿Cómo percibiste tu trabajo en las redes sociales y en ese ambiente mexicano muy controvertido? ¿Cómo te sentiste expuesto ante esa vorágine de las redes sociales, Héctor? Mira, yo he aprendido que con las redes sociales lo que tienes que hacer es, como en la vida, tienes que ser muy selectivo a quién le respondes. Yo por disciplina personal no le contesto a personas que no tienen un nombre en su cuenta, que tienen nombres así, que no son personas. Pues eso es algo que aprendí. Y lo segundo es que desafortunadamente hay gente que está muy mal sana en su entraña y que no le importa que sus palabras vayan a causar un daño en sus semejantes. Ellos tienen un interés, tienen una agenda mental, emocional, económica y van a decir burradas que van a lastimar a las personas. Pero eso ya cae en la conciencia de cada quien. Héctor, y te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y de compartir además con el auditorio este reconocimiento que has recibido. Pero, ¿cómo ves las cosas? ¿Cómo vamos? ¿Vienen nuevas oleadas? ¿Estamos ante algún peligro sensatamente caminante? ¿O más o menos estamos a salvo, más o menos, Héctor? Sí, vienen otras variantes de los virus. La mayoría de las personas ya están protegidas. Las variantes sigue siendo Omicron, sigue siendo Omicron la que tenemos actualmente, pero hay variantes, hay subclases de Omicron que están llegando. Y estas le están demostrando, no es una gripita normal para que la gente no piense esto. Hay que protegerse, hay que cuidarse porque desafortunadamente, como les digo, estas variantes también tienen la capacidad de causar COVID largo, que son efectos a largo plazo. Entonces hay que tratar de cuidarse para tratar de infectarse menos. Y pues bueno, las personas que no estén vacunadas, que se vacunen. Y las personas que tengan dudas sensatas, reales, bien intencionadas, me las pueden consultar. Y vayan a mi canal de YouTube. Ahí yo he criticado algunas cuestiones relacionadas con las vacunas. Aquí no es blanco y negro, son tonos de gris. Bien, Héctor, pues muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de platicar. Y pues ahí seguimos adelante, a reserva de lo que desees agregar. Héctor, yo te agradezco tanto el trabajo que realizaste a lo largo de todo este tiempo en varios canales de Internet, donde se abría el espacio. Ahí estabas. Muy agradecido y agradecido también por tu calidad humana que me consta. Héctor, lo que quieras agregar. Y nosotros, gracias por esta oportunidad. Yo les agradezco a ustedes, incluyendo a ti, Julio, por haberme dado la oportunidad de comunicar a través de tu canal, que ven tantas personas. Y pues miren, esto que yo ofrezco a través de las redes sociales, es como una charola que tiene viandas, que tiene frutas. Quien quiere las consume, quien quiere no, y quien quiere ni siquiera voltearlas a ver. Está bien, yo ofrezco la oportunidad de que la gente tome buenas decisiones. Yo no obligo, no critico a quien no lo hace. Y pues los educadores en salud pública, eso es lo que hacemos. Ofrecer información lo más sustentada científicamente posible en el momento, para que la gente tome las mejores decisiones de manera responsable. Héctor, muchas gracias. Y seguimos en contacto. Muy amable Héctor Frisby. Un buen día a todos. Hasta luego.